¡Hola! ¿Qué tal, habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de The Descontroland y estoy aquí con Don Rizer. ¿Cómo está, Don Rizer? Hola, Jovey. ¿Cómo está el día de hoy? Muy bien, muy bien. Dándole caña aquí a The Descontroland. Vean, aquí donde estamos, si se alcanzaba a ver en dónde estábamos parados. No, se veían nada más las antorchas. Dejen, les enseño. ¿En dónde estoy? Bajo por acá, bajo por acá. Así. Eso es. Esto que están viendo es un tótem que está al lado de mi casa. Y esta es mi casa. ¿Pero qué le pasó a Epsilon? Bueno, fuera de cámara le estuve haciendo unos pequeños arreglos. ¿Pero por qué no lo grabé? Porque me tardé dos horas en hacer esto. Tuve que conseguir los materiales, un montón de diorita, granito, andecita, para construir toda mi casa. Porque a falta de cuarzo, hasta que vayamos al Nether y consiga suficiente cuarzo, ahorita por lo pronto estará hecha de diorita. Esa es la situación. Estaré haciéndole algunas remodelaciones masivas fuera de cámara. Y cuando esté grabando, pues le estaré haciendo otras remodelaciones un poquito más... ¿Cómo se diría, Rizir? Ayúdame. ¿Estéticas? Ajá, un poquito más estéticas. Así un detallito de que... ¡Ah, le faltó una antorcha! Listo. Pero... Eso es todo. Igual, güey, yo creo que tú no lo hiciste. Yo que mandaste a traer unos chinos, le pagaste unos chinos para que te construyeran la casa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡No! Ahora... Debiste haber hecho como los machos, que solo tenemos una cama y ya. Vean mi casa, ahí solo hay una cama, güey. Ah, hay dos cofres, güey. Oye, sí te ayudo a quitar esto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí lo voy a quitar porque de pronto en la noche llueven zombies de allá arriba. Estoy bien, acá a gusto. Y de hecho se ve bien culero, no se ve en los ojos del tótem. Exactamente. Entonces, ahorita por lo pronto vamos a quitar esta montaña que está estorbando porque... Número uno, llueven zombies del cielo, por aquí. Y número dos, enfrente del tótem, esta parte que están viendo aquí es mi jardín. El jardín de mi casa. Y aquí va a haber una piscina, entonces tengo que quitar esto. Porque ahorita van a ver, el tótem tiene su razón de ser, ¿no? No soy idólatra ni nada, simplemente... Tiene su razón de ser y por eso lo tengo ahí. Ahorita se van a zurrar, se van a zurrar como niño en pañal seco, así. Cuando vean qué es lo que estoy planeando hacer. Se llaman detalles estéticos, ¿no? Y después de eso, fíjate Riser que me encontré una mina mientras estaba haciendo mi casa y buscaba materiales. Me encontré una mina aquí justo cerca de mi casa y ya está hecha la mina. Ahorita la vamos a explorar a ver qué tanta cochinada encontramos, ¿no? Porque sí se veía que estaba llena de un montón de materiales. Así, nada más recorriendo la mina me encontré como 30 de hierro. Nada más recorriendo la mina. Ahora imagínate si le empezamos a minar, pues capaz que nos encontramos una de esas minas que ya están hechas. Hasta diamante, ¿no? Hasta diamante. Oye, ¿sabes qué estaría más pro, güey? ¿Quién? Que tu tótem lo hicieras de cobblestone, pero quemada, procesada. ¿Sabes cómo? De hecho, es parecida al material que pusiste aquí abajito. De la base del tótem. Eso es andesita, lo que está abajo. Andesita pulida. Bueno, procesada, ¿no? O es... Es andesita pulida. O sea, tú dices, este... Piedra... Al horno, no sé cómo se la ve. Piedra de esta. Pues de esta, de esta que estamos picando. La piedra labrada, cuando la metes al horno, se convierte en esto. Pero se ve mejor, ¿no? No sé, igual es... Pues sí, se ve mejor. Se ve acá más... Bueno, yo quiero hacer de... Ah, me quedé sin pico, men. Dejado otro. Yo quiero hacer mi castillo de ese material, güey. Digo, va a ser mucho. Pero pues, igual van a traer unos chinos y que la construyan, ¿no? Pues sí. Ese es el plan, ¿saben? Riser va a construir su casa y él la va a construir al puro estilo medieval. Se va a hacer un castillo en el cielo. Y yo mientras, como soy más moderno... Soy acá. Como más niña. Estoy más en onda. Yo voy a construirme una casa de lujo. Una mansión, ¿no? Es que la mía... Las mansiones son los castillos del siglo XXI. Tú te vas a construir un castillo antiguo. Yo me voy a construir un castillo moderno. Dentro de dos mil años, tu casa minimalista va a ser... Va a ser un castillo antiguo. Van a decir, mira... Parece casa de abuelito. Y la mía va a ser una caverna de cavernícolas. Exactamente. Va a decir, a ver, vamos a encontrar... Vamos a ver si encontramos pinturas rupestres de Riser ahí. De chiales y talzones. Lo único que van a encontrar son tus vomitados después de llegar de la party en la noche. Así... Y tus orinados en la esquina. Me voy a Conker's Bar for Day. ¿Lo jugaste? A ver. Quitamos esto. Ya se me va a quedar mi parro. Y todavía falta... Hacer el agujero de la piscina. Ahí les va. No, ¿qué piscina voy a hacer? Ah, caray. ¿Este quién lo quitó? No, no hay cuadro, güey. ¿No había cuadro? A ver, déjalo, pongo. Para que le crezca pastito. Ahí estás. Ahí estás. También. ¿Te decía, jugaste Conker's Bar for Day? Mmm, Conker's... No. ¿No? No, Epsilon. No, no. Dislike automáticamente, men. ¿De qué es ese juego o qué? No, entonces... Necesitas checarlo, men. En serio. ¿De qué es? ¿Es como el Age of Empires? Sí. Ah, entonces sí lo jugué. Me va a encantar. No, no es como Age of Empires. No, sí lo jugué. Nada más que yo nada más me acordaba de un juego que se llamaba Conker's, pero... Es de Rare. A ver, este... Cuando Rare molaba. Ah, ja, 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 ja. Espera, me voy a mi casa por un encendedor. Ah, no, sí tengo palas. Pensé que no tenía palas, pero sí tengo. A ver, vamos a hacer el agujero de la piscina. ¿A qué vas? Por un encendedor. Ah. Ahorita vas a ver por qué. Ya ves que yo tengo mis rollos de piromaníaco. ¿Me quieres quemar mi casa, desgraciado? De hecho, una vez de pequeño, yo quemé el patio de mi casa, ¿sabes? Me pasé de... ¡Ah! Ah, no, 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 no. No, quería subir a mi castillo y hay dos arqueros, men, ahí. Campeando tu casa. Sí, 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 desgraciados. Lo bueno es que yo soy Riser Arrow y que tengo también mi arco, men, así que... Riser fue asesinado por un esqueleto. Lo malo es que solo tengo tres flechas. Eso es lo malo. Yo he conseguido varias flechas, ¿eh? Mientras estaba construyendo mi casa. Para hacerlo rápido, pues no tenía... No podía dormir demasiado, así que... Conseguí ahorita, tengo mi arco, tengo unas cuantas flechas, porque sí gasté varias matando esqueletos. Pero ya estoy más chido en mi arsenal. Ya mi arsenal está más acá que antes. Ahora vamos a sellar esta parte de acá para la piscina, porque si no va a haber goteras y no quiero, no quiero que haya materias en mi casa. ¿Al esqueleto? Vanderwood. ¿Pero para qué quieres el encendedor? ¿Quieres poner como unas tipo antorchas? No, 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 no. Ahorita ves para qué, güey. A ver. Tranquilo. Sorpréndeme, Riser. Sorpréndeme. Sorpréndeme. Ahora, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El seis. Yo creo que la piscina la voy a hacer hasta el tótem. No sé, ¿tú qué piensas? Yo opino que igual, pues, se va a ver bien. ¿Esté hasta el tótem o no? ¿Esté hasta el tótem? O no. A ver, la voy a hacer un poquito más grande de lo que la tenía planeado. Así más o menos esta altura. ¿Cuántas mujeres quieres invitar, desgraciado? Riser, tú no sabes lo que yo hago fuera de cámaras. No sabes de lo que te perdiste mientras estaba construyendo mi casa, ¿no? Pobre de ti. Yo bien tranquilo, chavos. Voy a mis clases de cocina y epsilon. ¡Ah, no te dije! Estoy construyendo mi casa. Voy a hacer un imperio. Voy a opacar la tuya. ¿Qué? No es cierto. Le avisé. Le dije, oye, voy a meterme a avanzarle a mi casa. ¿No quieres entrar tú también? Me dijo, no, voy a clases de cocinitas. Oye, men, vamos a dormirnos. Voy a hacer panquecitos. Sí que sí. ¿Ya estás en tu casa todavía? Ya, 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 men. Ahí voy. Vamos a dormir. Mímete. Tengo solo medio muslito. Ni cuenta me había dado. Déjame echar unos bolillos con cajeta. Bocala. Me acordó el rollo de canela. Somos sobrevivientes, Riser. Somos el rollo de canela. Somos sobrevivientes, Riser. Aquí tienes... Ey, yo ya estoy acostado. ¿Por qué no te duermes? ¿Ya? A ver, ahí voy. Es que como no veía que te ibas a dormir, pues me levanté. Yo aquí estoy echado. Te voy a hacerme un sándwich. Aquí sí puedo comer a gusto. Un chándwich. ¿Sabes que a hacer sándwich se le llama... ¿Estergoles? Se le llama flojera culinaria. Esas veces que te levantas y te estás muriendo de hambre, pero tienes tanta hueva que lo único que para lo que te alcanza es para hacerte un sándwich. No. Nunca me ha pasado. Hueva culinaria. A mí sí. Hasta hacerme un sándwich, neta, y no es por exagerado. Silón, lo hago bonito, güey. Ay, míralo al Rizzer todo. Chef. Todo Chef Oro Rizzer. Chef Oro Rizzer, oro amarillo. Ay. El Chef Oro Rizzer. A ver, voy a quitar la piedra que está debajo de mi piscina. Porque... Hay un huevo, hay que saberlo hacer. Ah, eso sí. Los huevos, yo los hago bien bonitos. Sí te quedas redonditos. Sí, me hago mis omelettes acá y hasta los volteos sin pala, así, en el aire, bien... Bien pro y toda la fregada. Tengo que se den tres marometas, güey, y que hagan parkour también. Sí, y luego les pones en medio su quesito. Le pones queso amarillo, le pones queso manchego, queso asadero. Y fíjate que a mí no me gusta mucho el amarillo. Y con ajo, y con sus hierbitas, que no sé para qué son, pero yo nada más las huelo y digo... Ah, esta huele a rico. Y se la ha hecho. No manches. Mira, para eso traje el encendedor, ¿ven? Y el ratatullo. Dale. Mira, ¿dónde estás el silón? Aquí. Mira, ¿ven? Para que veas para qué traje el encendedor. A ver, ahí voy, ahí voy. Aquí estoy. ¿Quieres quemar los árboles? Sí, yo soy piromaníaco, men. Ay, me estoy quemando yo, pero... Y así se desaparecen solos. Y está divertido porque ves cómo se consumen. Está divertido porque ves cómo se consumen y el riser le mira a sus ojos, la llama reflejada en sus ojos, así de... Desde hace mucho se me quitó eso de ser piromaníaco, pero... Ajá, sí, se nota. Aún llevo un poco mi corazón. Aún también riser. Se nota. Velo, velo, o sea... ¿Cuánto te ahorras de trabajo hora hombre en hacer esto? Hora hombre. Claro, claro. A ver, yo necesito más de ahorita. Oye, pero yo no sé nadar, me voy a ahogar ahí. No, es que voy a llenar de diorita abajo. Ah, ya, ya, está bien. Digo, andesita, a ver, tengo andesita. No, más bien andesita, porque diorita creo que no tengo suficiente. No, sí tengo. Vamos, de diorita. Para que se vea el fondo blanco, ¿no? Se vería más chido fondo blanco o fondo gris. Yo digo que el fondo negro y el techo blanco, men. Mira. No, pues cada quien sus gustos, ¿no? Mira, ¿viste cómo le prendí el ojo, el tótem? Sí, pero se va a apagar. Ya cuando traigamos piedra del nether, ahora sí, se va a ver perrón, ¿eh? Ah, le vas, estaría chido, ¿eh? Triste playa tipo hawaiana, así con fuego por todos lados. Se va a ver chido, ¿eh? Se va a ver chido lo que sea de cada quien. A ver, ponemos esto aquí. Yo sé que ahorita no están viendo acción. Dicen, ay, esa piscina que cualquiera la hace, sí. Pero es mi piscina, así que. De hecho, no es una piscina. Yo lo veo más como un chapoteadero, piscina. Eso es chapoteadero, lo que quieras. Primero anda chillando que, Epsilon, me voy a ahogar ahí, ¿no? Y ahora, ¿eso es chapoteadero? Hay que buscar el equilibrio, men. El equilibrio entre niño, rata y... Mira, estaría chido que de la boca le saliera el agua y que de los ojos estuviera la flama. Sí, por eso te digo. Yo pensaba ponerle nada más en la boca el agua, pero ahorita que le pusiste la flama se ve chido. Yo creo que sí le voy a poner. A ver, imagínate un dios elemental, ojos de fuego y boca de agua. El avatar, ¿no? El avatar. La leyenda de Aang. Ahora sí. Vamos, pues, se ve desentón. No sé, a ver. Yo creo que esta se la voy a quitar. Esta piedra. Uh, clocloya, uh, clocloya. Y le voy a quitar esta piedra. Caribú. Y aquí le voy a dejar el... Le voy a dejar piedra. Así. ¿Quién me golpeó? No sé, yo estoy acá quemando árboles, men. Ah, no, me está dando hambre. Se me olvidó echarme mi bolillo con cajeta. Espérate. A ver, ahí va. Dos bolillos, tres bolillos, cuatro bolillos. ¿Cuántos bolillos necesitas para llegar al centro de una Tupsy Pop? Eh, 425. Ahora sí. Sigue el agua. Aquí traigo mi agua. Listo. ¿Alguna vez intentaste ser eso, Epsilon? ¿Qué? ¿Llegar al centro de una Tupsy Pop chupándola nada más? No. Sí. ¿La neta? ¿Tú sí? Sí. ¿Y si lo lograste o te aburriste? No. Soy bien desesperado. Soy hiperactivo diagnosticado, güey. Por Dios, siempre la acababa mordiendo. Hiperactivo diagnosticado. ¿Neta? O sea... Lizard inventando enfermedades escalofriantes. No, o sea... Tenebrosas. Creo que no lo dije correctamente, sino que... O sea, está confirmado... Las siete enfermedades más tenebrosas de Lizard. Ándale. Está confirmado que sí soy hiperactivo. Está confirmado. ¿Por qué? Eh, por un doctor. Vámonos. Qué barbaridad, eh. Rellené mi piscina Itsofacto. Mira. ¿Sí la alcanzas a ver? Híjole. Este riser es un... Míralo. Desde allá todo quemando bosque. Bienvenido. Con la llama reflejada en sus ojos. ¿Me estás viendo? Mira, ve, 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 ve. ¿Estás viendo, Epsilon? Sí, sí te estoy viendo, desgraciado. Míralo. Córrele, apágate. Córrele, apágate. Ahí voy a tu piscina. Ya está la piscina. Ya está la piscina puesta. Lista para la pool party. Sirve de algo. Para la pulparindo. A ver, ahora quito un poquito de agua. Le ponemos aquí. Híjole, no se desparramó. ¿Sabes qué? Creo que sí necesito los bloques de los dos lados. Necesito unos bloques detrás de la... Sí, 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 claramente, man. De la boca, a ver. Ponemos el hocico aquí de la... Del tótem. Digo, no es por ser irreverente con el ídolo este, va, pero... Ponemos el hocico. Ahí está. Y luego... Aquí tengo más agua. Aquí está. Ay, la puse mal. Ya la puse. Híjole, se desparramó esta por tu culpa, a ver. No, ¿por qué? Porque pusiste agua al lado y ya quedó desparramada. A ver. Algo raro ocurrió aquí, a ver. A ver, ya le pongo una. Ahí está una. Ah, ya sé por qué. Porque no se la pusiste en el bloque de atrás. Se la tienes que poner en el bloque de atrás. Aguiui. Está vomitando. Está vomitando. Rollo de canela. Un día les contaremos el mítico rollo de canela. El mítico, pues cuéntaselos. Pero hoy no será, chicos. No, no, no. No, hay personas... Puedo hacerlo en mi canal, pero aquí hay respeto. Aquí hay respeto en mi canal. Ah, bueno. Gracias por tu respeto a mi canal, Riser, y no contar cosas como esa. Ahora sí. En mi canal les cuento. Ya saben, si quieren escuchar la historia del rollo de canela, pues no se pierdan el siguiente episodio en el canal de Riser. Oye, tengo que acá farmear mi trigo. Yo ando sacando un buen de madera. ¿Para qué? Eso, no lo sé. Pero... Misterios de Riser. Pero estoy sacando... De hecho, lo que más necesito es piedra. Creo que esto ya está preparado, ¿eh? Ya. Me gustó. Así como quedó la... A ver. Miniatura desde aquí. Ve nomás. Chulada. Chulada de mi casa. Vámonos a la mina, si quieres, entonces. Sí, sí, sí. Yo porque necesito sacar mucha, mucha piedra. Nada más deja, saco un poquito de trigo para hacerme unos panes. ¡Qué rico yo! 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 Bueno, pues acaban de ver un corte porque los perros del señor Riser se pusieron a ladrar y me pidió de favor que, por favor, no los sacara a relucir en el video. Así que... Es que estos descontrolan, se descontrolaron, güey. Se descontrolaron. De pronto dijeron los perros, oye, ¿y? Si nos ponemos a ladrar... No, pues sí, chido. Oye, fíjate que no ladramos en todo el día, pero... Oye, ya está grabando en Riser, hay que ponernos a ladrar, eh, eh, oh, oh. Y parece de adrede, eh. Neta, nada más ladran. No, pues si no hacen de adrede a los desgraciados, yo también tengo perros. Desgraciado chihuahua. Son amor, pero... Son un amor los chihuahua, pero... ¡Ay, hijos de su...! Cuando se ponen a ladrar, nadie los calla, los desgraciados. Bueno, acaban de ver que sembré cuatro zanahorias aquí. Olvidé decírselos al comienzo del video. Pero en una de esas que maté a un zombie, me dropeé una zanahoria y bueno. Antes era una, ahora son cuatro, porque acabo de farmear la una. Ahora sí. ¿Están listos, Riser? Vámonos, vámonos. ¡Expedición! No quieres echarte una pulpa de aquí, mira. Oh, oh, oh. Aquí en el... En el tótem. Oh, miniatura aquí en el tótem. Mira, vente. Deja, déjame. No más... Déjame, díjale a lo mismo que te iba a decir. Déjame desnudo. Y me quito mi escudo. Oh. Así es, señores. Así es. Mira, el Riser sí tiene traje de baño, yo no. Eso. Me metí con la chamarra porque luego me da frío. Luego le da frío al Riser. Tiene una pulmonía, pero... Pero ya, a ver, aguanta. Ahora sí, vámonos. Me pongo mi armadura nuevamente. Me pongo mi escudo nuevamente. ¡Ayuda! Y voy a equiparme mi hacha, mi escudo. Esto lo quito. Voy a poner el pico. ¿Qué más? ¿Qué más? La comida. Los bloques los ponemos por aquí. Y ya, eso sería todo. Nos llevamos un... Siempre es importante llevarse un cubo de agua. Por si las lavas, ¿no? Ah, no es lo que te iba a decir. Por si las lavas. Mira. Este, es hora de dormir. Ah, desgraciado. Mis cofres sí los puedes destruir si haces eso, ¿eh? ¿Nita? Sí. Y mi cama y todo. Así que al tiro. Este... Vámonos. Mira, vas a hacer un ritual de invocación aquí. ¡Una, zámela, zámela, zámela! Jálame la, jálame la, jálame la, jálame la. Exacto. Con siete números siete, güey. Un cabello de dross y una bata de dross. Lo voy a invocar. ¿A dross? Este, te diría que nos durmiéramos, pero no tienes cama, compadre. A ver, déjate alguna cama. Una entrevistada, no, por favor. Te voy a hacer una cama. Y... Ah, no, aquí tengo madera ya. Pues fíjate que hasta este cuadrito de aquí en medio me andaba durmiendo, pero como el juego no lo permite... ¡Exacto! Pues... ¡Ármala, joven! Ahí está, tu cama. Ya vamos a dormir. Ya sería todo. Nos dormimos. Listo. ¡Eh! ¿Cuánto tiempo sin dormir contigo, güey? Ahí se escuchó eso, güey. Ahora sí, vámonos a la mina, pues. Ahora sí. Déjame unos pancitos. ¿Tienes comida? Sí, va. Pues sí, todas las ovejas que me robaste, desgraciado. Tres pletones de carne. Y otros tres episodios, cuatro más, te aguantan, ¿eh? Creo que me hacen falta unos picos de repuesto. Antes de irme, me hago unos dos picos más. Y ya. Hacemos Vanderwood. 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 Neta, si nunca jugaron el juego de Age of Empires, lo tienen que jugar porque para mí, uno de mis juegos favoritos de mi juventud fue el Age of Empires, la verdad. No había día que no regresara de la secundaria y no pusiera la computadora para jugar Age of Empires. Bajamos por acá. A juventud, a mí mi juventud fueron los donkeys. De hecho, los que conozcan el juego de Age of Empires y quieran que suba un gameplay, déjenmelo en los comentarios porque, de hecho, tenía planeado hace mucho subir un gameplay del Age of Empires y del Age of Mythology, pero, pues, siempre no lo hice porque, pues, tenía un montón de series, pero ahorita yo creo que tengo tiempo de hacer unos cuantos gameplays de eso. Mira, ya está, tengo ya toda... Pero igual hay juegos, por ejemplo, que te gustan. ¿Sabes que no los van a ver? Porque no son juegos nuevos, pero que te gustan. Y los subes. Digo, tristemente de eso se trata mi canal, ¿no? Pinche juegos que ya nadie juega, pero, pues, me gustan. Pues, de hecho, yo juego juegos que a mí me gustan. En los comentarios no falta el que dice, ¡Epsilon, no subas eso! ¡No me gusta! ¿Y a mí qué? Yo soy el que estoy jugando, ¿no tú? O sea, no es por ser irrespetuoso, pero yo lo juego porque a mí me gusta. Así de fácil. Pero cuando se trata de series nuevas, hay juegos que yo prefiero preguntarles si quieren que lo suba o no. Porque igual, si no quieren que lo suba, lo juego yo por mi cuenta en solitario. Y yo creo que así lo disfruto todavía más ese tipo de juegos, ¿no? Por ejemplo, The Last of Us, ese definitivamente me lo pidieron mucho, pero no lo quise subir. Porque es un juego que se disfruta mucho jugarlo tú solito, paciente. Porque ahí puedes jugar y hacer las cosas tranquilo, sereno, sin preocuparte porque se esté haciendo demasiado largo el video ni nada, ¿no? Viene un murciélago detrás de ti. Detrás de ti. Es Batman, güey. Sí. ¿Sabías que si matas un murciélago te puede dropear su cabeza? ¿Qué? Si matas un murciélago, ¿sabías que te puede dropear su cabeza? No, no sabía. Sí. Aunque usted no lo cree. No lo creo. Acabo de encontrar hierro aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Creo que son seis de hierro. Si no me equivoco. Algo así. Este Razer. Me lo robé. No, todo te lo agarraste tú, men. ¿Sí? Ah, sí, todo me lo llevé yo. Pero pues es de los dos. ¿De qué te quejas, ojete? Nada. Sí, es de los dos. Oye. Ah, entonces no quieres compartir cada quien que tenga sus cosas. Era un bromín. Muere, murciélago. Ah, lo siento. Ah, lo siento. Fue sin querer. Rizer, el sádico. En esta mina, el problema va a ser salir. No, porque nada más sigue el camino de antorchas y ya. Ah, bueno. Yo ya sé salir. Bueno, también no he entrado demasiado profundo. Pero ya sé salir más o menos. Ya sé la ruta de escape. Ya te sabes, el bond. Sí. Yo nada más jugué el uno. ¿El Age of Empires 1? Sí. El 2 era el más chido. Para mí el 2, las dos campañas fueron las chidas y el Mythology. Ya el 3 no me gustó casi nada, la verdad. El 3 casi no me gustó. Tenía muy bonitos gráficos. Eso nadie se lo niega. Pero no me gustó mucho. Era más entretenido el 2. Me acuerdo cómo me decía mi mejor amigo. ¿Cómo? No, y este juego lo puedes jugar en línea con otras personas. Pero si lo tienes original, ojete. Nada más, lo único malo es que está bien lento el internet. Lo malo es que está bien adelantado a su época, ¿no? Sí, guato. Lo malo es que esos juegos estaban muy adelantados a su época. Un tiempo en el que casi nadie tenía internet. Y los pocos que lo tenían, pues era un internet de ese que se tardaba 30 minutos en tardar una página. De esos que hasta sonaba tu teléfono, ¿no? Que hacía ruidos extraños. Hacía ruidos extraños cuando cargaba la página. O tenías teléfono o tenías internet. ¿Te acuerdas de eso? Y llamaban y... Ay, se me molinó. Llamaban por teléfono y ¡cha! Se te iba el internet. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Antes se conectaba por cable telefónico. Sí, guato. Súper lejos. Acabo de encontrar otra ruta de la mina. No sé dónde estés tú. Ando por aquí perdido en busca de Superman. Bueno, aquí hay más hierro. Libre de impuestos. Así que si quieres venir por él. Yo dije ahí. Oh, mira. Me estoy encontrando un montón de hierro así nada más caminando. Ni siquiera tienes que caminar. Es que tú haces hacks, man. Ni siquiera tienes que minar. Nada más caminas. Feliz de la vida. Tranquilo, sereno. Uh, escucho un esqueleto. Y ya lo vi. Y ya lo vi al desgraciado. Le pongo una antorcha para que se cisque. Para que se cisque. Uh. Ah, no me alcancé a cubrir. ¿De veras? Toma. Ah, desgraciado. Te me diste la vuelta. Toma. Ah, ya escuché un zombie por acá. Listo. Maté al esqueleto. Aquí viene un zombie. Listo. Nene, ya te vi, ya te vi, desgraciado. Ya te vi. Se acabó. Maté al zombie. Mata al bat este. Al bat. Me olvidó su nombre en español. ¿Puedes creerlo? Uy, el gringo, el murciélago, men. No le doy, güey. Listo, se murió. ¿A quién? ¿Al murciélago? No, no, no. Pero si nos dropea su cabeza. Bueno, yo una vez me acuerdo que me dropeé una cabeza, un murciélago. No sé si sea con mods, pero creo que no. Y está chistosa la cabeza porque tiene colmillitos como murciélago y la fregada. O sea, no es la cabeza del murciélago. Es una cabeza blanca como de vampiro. Se ve chida. ¿No me mataste a un vampiro, no a un murciélago, güey? Exactamente, mi riser. Uno de esos murciélagos que maté no era murciélago 100%. Uh, es una araña. Y ve nada más qué cantidad de hierro hay aquí, ¿eh? Esta mina que me encontré es la onda. Aquí viene. ¡Ah, caray! ¡Ay, caray! ¿Qué fue que pasó ahí? Un creeper. Un señor Don Creeper que llegó y dijo, hola, ¿qué hace? Quitamos esto. Pa' mí. Pa' mí todo. Quitamos esto. ¿Se dan cuenta de las envidias del riser? ¿Por qué? Hashtag egoísmo. Hashtag me vale caca la amistad. Tengo 100 pesos. Tengo 100 pesos. ¿Viste a Lady 100 pesos? Sí. Te enamoraste de ella como el 90% de las personas que la vieron. Está guapa, pero... Yo estaba viendo el video de este, de Chumel, el de lunes, y en los comentarios todos, like si te enamoraste de la Lady 100 pesos. Así de desgraciados. Nada más vieron una noticia que enseñaba pierna y de ahora se metieron a verla los morrosos. Se le veía poquita a Pompi, creo, ¿eh? ¿Sí? Sí, man. Una toma. Y el éxilo no, ya sé qué voy a hacer después de grabar. Voy a ver el video de Lady 100 pesos. Sí. Voy a ver esos ladies chones. Esos ladies chones. A ver. Acabo de encontrar un cubo sin salida. Así que sigamos por acá. Yo estoy sacando hierrito, men. Hierrito. Ahora sí ya no vamos a salir de la cueva, Rizzer, ¿eh? Lamento decírtelo. Hacia arriba, güey. A ver, aquí acabo de encontrar hierro en el techo. En el techo blanco. Porque hay diorita aquí. Justo en este lugar. Voy a llevar diorita porque también lo ocupo para mi casa. Para hacer las remodelaciones. Porque sabrán que ese cuartito que vieron de mi casa... No es mi casa completa. No es mentira. Es una octava parte. Es una octava parte de mi casa. Esa ya es tu casa. Es una octava... O sea, sí es mi casa, pero es una octava parte. Está en proceso. Tú me dijiste. Yo me quiero casar y vivir aquí. Así me dijiste. ¿Dónde estás, Rizzer? Para meterte un hachazo. Fíjate que no sé dónde, pero... Ah, mira, me encontré más hierro. Oye, qué suerte tengo para encontrar hierro, ¿eh? Ojalá fuera diamante, pero no. Uh, mira. Y más hierro. No, vamos a hacer una capa muy alta como para... Otro pico, otro pico. ¿Saben qué me encontré yo? Un creeper. Creeper soy. Ah, caray, ya escuché la explosión. ¿Te mató? ¿O qué onda? No, no, no. Este lo... ¿Lo dejaste que explotara? Sí, pues así me amas materiales. Pero también te desaparece el 25% de los materiales, ¿sabes? Uy, qué desgraciado es. ¡Oh, no me ataques araña! A ver. Ah, ya me perdí. Zombie con armadura de oro. Ya me perdí. Ahora voy a subir a este territorio no explorado. Uy, esqueleto. Hijo de su madre. Me tenía que... ¡Vanderwood! ¡Vanderwood! ¡Por demacia! ¡Por demacia! Otro creeper, men. ¡Por demacia! ¿Ah? ¿Quién le dio un flechazo? ¡Lol! Un aldeano. ¿Sabes qué hice? Me le puse enfrente al esqueleto, me dio un flechazo y se lo reboté y le pegó a él. Es la primera vez que hago una de esas en mi vida. A ver. A hacer hacer esto. Epsilon usa hacks. Más hierro, más hierro. Oye, ¿qué cantidad de hierro estamos encontrando en esta mina, eh? Está más rica que la otra. ¿Sabes qué está rica? No salgas con tus cosas, lo que sea, eh. A hacer un albur, men. ¡Un albur! A ver. ¿Qué voy a hacer? Aquí hay más hierro. ¿Y dónde estás tú? No te veo. No veo tu etiqueta por ningún lado. Es que te podría responder, pero no sé dónde estoy, así que te estaría mintiendo. Solo sé que estoy en la mina, güey. A ver, veo unas piedritas aquí y seguramente tú las pusiste, así que... No son piedras, lo que pasa es que había una... Encontré lava. ¿Estás por la lava? Sí, sí, sí. Hacia abajo. Y hay mucho material acá. Hacia abajo. A ver. ¿Quitaré la lava? No. Pues sí, mi chavo, la quito. Está ahí en Vanderwood. Ay, 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 acabo de... Híjole. No, está muy alta. Creo que no la alcanza a quitar desde aquí. Está bien, te perdono lava, no pasa nada. Donde esté esa lava, por ahí le rodeas. A ver. Acabo de encontrar hierro aquí, creo que tú no lo viste. No, sí, solo que estoy... Justo frente a la lava. ...para sacarlo. Ajá. ¿Es en serio? No, sí, está bien. Ah, mira, te fijas, vamos a dejar compañerismo. No me creen, hashtag no me creen yo. Hashtag no me creen, psilón. No, soy bien desconfiado. Y créeme que yo soy bien desconfiado para todo. Se nota que nací en México. En México no puedes confiar en nadie. Es que lo te dice que si eres muy confianzoso te va mal, güey. Sí, 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 sí. Yo no soy confiado para nada. O sea, luego cuando se me acercan vendedores en la calle o algo así, la neta sí me porto bien ojete de repente. O sea, la primera impresión que doy es de ojete porque no sabes si... La neta es porque eres youtuber. No. Se te subió. La neta es porque soy bien desconfiado. O sea, nunca sabes si va a ser un ratero que se te arrimó la fregada. Entonces, cuando se me acercan en la calle, pues mi primera impresión es de ojete, pero ya después que dan el saludo típico de vendedor. Voltea. ¿Aquí atrás? Sí, sí, sí. Pero es que estoy con un creeper acá dándole caña. Listo. Ya, ¿dónde estás? De hecho, ayer fui a Walmart y me pasó igual, se me acercó un cholo así. Hablaba como cholo, estaba tató, ahí estaba yo como cholo. Y estaba vendiendo dulces típicos, ¿no? Ajá. No, que pues cómpreme un dulce con mi familia y que no sé qué. Que la verdad hay que echarle la... Y decía, a ver, cabrón, ¿me vas a vender un dulce o me vas a robar? Es que la neta sí desconfías de la gente, ¿no? O sea, aprendes... Después con el tiempo y con las experiencias aprendes a desconfiar de la gente. O más bien, ese tipo de personas que alguna vez te hicieron algo en la vida. Por ejemplo, si alguna vez te han asaltado o lo que sea, son el tipo de personas que te hacen que desconfíes de los demás. La otra vez me quisieron asaltar, fue hace como dos días, güey. Sí me dijiste. Ah, ¿sí te conté? Sí, 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 sí me habías dicho. No manches, casi lloro, ¿no? ¿Casi lloras? No, obviamente no, pues te digo que... ¿Casi lloras? ¿De veras? No, es broma, me alegré pues, tenía mucho su dar un golpe. ¿Y ese chavo que está hecho bolita en la calle qué? ¡Me asaltaron! Oye, pero si me golpeaste y no pasa nada... Ya sé, pero... A ver, eh... Pero el trauma, ¿quién me lo quita? Ándale, exactamente. ¿Quién me da mis...? Lo demandas por daño psicológico. Oye, ¿sabes qué puedes demandar a alguien por daño psicológico? ¿Neta? ¿Neta? O sea, si llega alguien... Pero dices que es México, ¿no? ¿Cómo? O sea, dices que es México. Si no hay navajas y si no hay sangre... Pero psicológico, también te lo toman en cuenta. O sea, si te sacan una navaja en la calle, no te hacen caso. Vas a la policía y dicen... A ver, joven. ¿Le clavaron la navaja? No. Ahí está. ¿Cuál crimen? ¿Cuál crimen? Pero me amenazó con una navaja. Pero no hay crimen, joven. Nadie le hizo nada. No hay muerte. Pero, por ejemplo, si en la escuela a un niño le hace algún maestro que lo dejó traumado, o sea, que lo regañó al punto en el que el niño alega que lo traumaron, pues demanda para el profe y tiene que pagar la terapia del niño por la demanda. Igual, aunque no seas niño, si eres adulto, algún accidente o algún robo, también el ladrón tiene que pagar el daño psicológico, según tengo entendido. Nada más que a la gente normalmente no demanda por esas situaciones. Solamente en Estados Unidos hacen eso. Oye, ya no encuentro nada. Estoy dando vueltas de acá. Por eso en los Estados Unidos no roban, les sale más caro. Les sale más caro robar, exactamente. Exactamente. A ver. No sé para dónde ir. ¿Dónde estás tú? Pues, te digo. Estoy otra vez en donde está la lava. A ver, si quieres ahorita voy para allá. Ah, creo que ya te vi. Bueno, creo que ya sé dónde estás tú. Veo una antorchita de este lado y otra antorchita de este lado. Y no, ¿sabes qué? Creo que ya me regresé. Estoy banderugudeando. No, igual si eres tú. No. No, de hecho me regresé al principio de la mina. No sé dónde estés. Ya voy al principio, sí recuerdo dónde es. A ver. A ver. A ver. Yo solo sé que tengo como 10.000 stacks de caos. Yo solo sé que me acabo de perder. A ver, espérame. Aguántame tantito. Creo que es por aquí. Aquí está ya. Esta es la salida. Ya estoy saliendo de la mina. ¿Tú también? No. Pero ahí voy. Tranquilo. Yo sí ya estoy saliendo. No sé cuánto hierro habremos conseguido, pero creo que nos fue bien, ¿no? Yo tengo 40. ¿40 de hierro? Sí. Vámonos. No, pues sí estás canijo. Yo tengo 60. Yo tengo un stack y 6. Es de noche, así que al tiro. Ahorita es de noche, así que hay que salir con cuidado. Con cuidado. Ya casi. Vámonos. Ya casi salimos. Pa' la casa. Yo ya salí. Nada más al tiro. A mí me gustan las mujeres que sepan trapear. ¡Échale, Julián! Sí, échale. Es que así me educaron, dice el vato. Es que así me educaron a mí. Que me haga un caldito. El Julián Álvarez. A ver. Si no, voy a tener que aplicar la de salgo hacia arriba, picando para arriba. Listo. Maté a un esqueleto. Muere. ¿Qué? ¿Por qué no le pego? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Listo. Se murió. Maté a un esqueleto y creo que no me dropeo nada. Gracias. Qué amable. ¿Sabes qué es el problema? Es como tú anduviste por acá también dándole caña. Ya estás perdido. No está como cuando se vive. Exacto. Pues yo ya estoy afuera con los zombies. Matando a diestra y siniestra. A ver. ¿Quién más? Es el valiente. Válgamela. Chimoltrufe. Ya no tengo casco. Voy a aplicar la 777. Ya no tengo casco. Así que debo tener cuidado. Ya. Así que Matanga dijo la Chianga. Me largo de aquí. Híjole. Híjole. Esa es mi arañita. No le estoy haciendo nada malo. Váyase. Ahora sí. Estoy en casa. Feliz y contento. Uy, cabrón. Yo estoy picando hacia arriba. Riser. Es hora de despedir el episodio. ¿Dónde andas? Aquí. Ando picando hacia arriba para salir de tu caverna. Espera. Capaz que sales abajo de mi casa. Ay, ay, ay. Ya salí, ya salí. Ahorita en este bloquecito rojo se va a asomar la jeta de Riser. Así de hola. ¡Lul! Mira, aquí salí. ¿Dónde? Muy cerca de tu casa. ¡Ay! ¡No mames! Hay un buen demo. Te dije que era de noche. Yo te lo advertí que era de noche. Oye, tranquilo. Es que me está campeando aquí un arquero. Y son buenísimos los condenados. Ah, sí. Ya son más mejores que antes. No puede ser esto. A ver. Ya puse a cocinar mi hierro. Y ahora voy a defender a Riser. ¡Por demasia! Tranquilo. Ahí voy ya. Tuve que rodear por toda la montaña porque ya... ¡Por demasia! ¡Por demasia! ¡Por demasia! Listo. Por farmacia, ahí voy. Por farmacia. Ahí va. Ahí viene el Riser. ¡Ande! ¡Ande sí! Listo. Refúgiate Riser. Yo acá te defiendo. Yo acá te defiendo. ¡Ande sí! Vámonos. A dormir, se ha dicho. Sobrevivimos una noche más. Qué bien. Pensé que no lo iba a hacer, men. Qué bien que ya sobrevivimos una noche más. Pensé que me tocaba dormir. Uy, escuché un Enderman. ¿Lo escuchaste tú? Sí, escuché un Bandlewood. Y veo un Creeper afuera, así que al tiro. ¡Y! Ah, no, es un zombie. Con armadura de oro. Armadura de orégano. ¡Ande! De orégano puro. No, le hayan un huesito sin tu sembradío de mota. Sembradío de maris. De damaris. Caray, tiré mi arco, qué estúpido. A ver. Veo una araña por allá. Mira, aquí hay un zombie muerto. Dame una papa, desgraciado. Ah, ¿qué te dropeó? No, nada. Siempre hay zombies. Ahorita que crezcan las zanahorias te doy una. De hecho, tengo hueso. A ver, deja ver si puedo hacer crecer una por lo menos. Para que te lleves una a tu casa y no sientas como que no ganaste nada en este episodio. Para que veas que yo sí soy buen amigo. Soy... A ver. Si me das permiso, estás en mi granja. No sé si te diste cuenta, amigo mío. ¡Ándese! Y no me dropeó nada, el desgraciado. Planto mi zanahoria. ¿Dónde estás? Aquí atrás de ti. ¿Qué andas corriendo allá como loco? Ando asesinando gente. Ahí te va. Échala. Dos zanahorias para que hagas tu propio sembradío. Bueno, que tú... ¡Ay! Que tú no tienes dónde, va, pero... Ah, no, pues sí, puedes hacer tu sembradío abajo. No, voy a hacer un sembradío en el... ¿Cómo se dice? ¿En el cielo? Sí, güey. ¿Sembradío celestial? Ahorita seguimos matando zombies. A ver si nos dropean una papa. Si nos dropean una papa, ya la hicimos, ¿eh? Uf. Me gusta mucho la papa. No tengo ni gotas, ni casco, y tengo el presentimiento de que ahorita estoy a punto de morir. Observa. Observa, Riser. Observa esto. Estoy viéndolo, estoy viéndolo. ¡Por demasiado! No, no, no. ¡Ah! ¡Ah, soy un trull! ¡Desgraciado! Te troleé, men. Ya me sentí hasta... ¿De veras quieres empezar con troleada, Riser? ¿Estás seguro? Se descontroló, men. ¿Estás seguro de que quieres que esta serie se trate de troleadas porque... Oye, te da superpoderes, pasas y sueltas creepers a mi casa, anda. No, tengo otros métodos más canijos, pero eso no es mala idea tampoco. Ahora sí, aquí vamos a despedir el episodio del día de hoy. Hasta aquí lo voy a dejar, yo espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario, compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido al lado de Riser. ¡Hasta luego, amigas y amigos! ¡Y nos vemos la próxima! ¡Chao! Vamos a la pool party, vente. A ver, aguántame. ¡Es hora de la fiesta! ¡Gracias!